En estos momentos, Luis Manuel Díaz Ya descendió del helicóptero Mane Díaz, el profe de Barranca, el padre de Luis Fernando Sí, viene Mane Ya se puede apreciar, allá viene acompañado con la delegación de la ONU, la policía Luis Manuel Aquí nos saluda Saluda a los medios de comunicación, alza la mano el padre de Luis Manuel Díaz Bienvenido a la libertad Día Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz Allí lo vemos, se ve un poco caminando con dificultad Y aquí nos presenta una obra Día Luis Manuel Díaz Día Luis Manuel Díaz Día Luis Manuel Díaz